¿Cuáles son las semanas sin jugar? Y ahora lo que el equipo quiere es competir porque, bueno, demasiado tiempo entrenando sin un objetivo a la vista y, bueno, se hace difícil, las semanas se hacen más largas siempre. ¿Físicamente los jugadores también? Bueno, no estamos en nuestro mejor momento. Después de haber estado parado, los cuerpos se resienten y, bueno, ha habido jugadores que lo han notado porque no solo es estar parado, sino estar enfermos. Y hay jugadores que realmente lo han pasado mal y, bueno, a alguno lo ha pasado peor. Y, bueno, tenemos un par de casos que les está costando volver a la normalidad. Sí, ahora tenemos un mes muy complicado. Cuando hay parones, ya nos pasó la temporada pasada, cuando hay parones luego se acumulan los partidos. Y hay muchos partidos seguidos y ahora nos viene un mes muy intenso, lo cual pues está bien también, ¿no? En jugar dos partidos a la semana yo creo que es interesante, va a ser duro porque no estamos acostumbrados, pero yo creo que también es motivante para todos, ¿no? El hecho de, bueno, quizás entrenar un poquito menos, pero tener dos competiciones a la semana y va a ser muy intenso, va a ser, espero que divertido. Y, bueno, el primer partido es Palencia, que es un equipo muy, muy duro, que está haciendo una gran temporada, está haciendo las cosas muy bien. Es uno de los equipos que mejor está jugando, sobre todo en ataque, ¿no? Donde yo creo que es el primero o segundo mejor ataque de la Liga. Es un equipo que juega muy diferente a nosotros, que tiene un estilo muy concreto. Y que lo está haciendo muy bien, está jugando con grandes porcentajes, sin pérdidas de balón, está jugando a un ritmo muy marcado por los bases, ¿no? Y por la dirección, ¿no? Por Pedro desde el banquillo y la verdad que lo están haciendo muy bien.